Mendoza se sumó a una cumbre global de desarrolladores de videojuegos, digo, jóvenes de las más variadas disciplinas han diseñado prototipos. Nuestra provincia es la tercera provincia más importante del país en materia de esta industria. Los videojuegos han avanzado, y mucho. En el mundo representan una industria que no deja de crecer y profesionalizarse. Este sábado una cumbre mundial de desarrollo tuvo su capítulo local. Jóvenes mendocinos de los más variados rubros se reunieron en busca de sus prototipos. Básicamente proponerles a la comunidad de Mendoza un evento en el cual puedan desarrollar un prototipo de videojuego durante 48, 72 horas. Se conocen entre todos, arman equipos, y los que saben un poco más les ayudan los que saben un poco menos, entonces se genera mucha comunidad. Aparece gente que no ha venido nunca, que no ha estado nunca en la industria y que ha jugado toda su vida videojuego. Gente grande de 40, 50 años, chicos de 17, 18 años, y es muy divertido. La Global Game Jam es un evento internacional que ocurre en las principales ciudades del mundo donde jóvenes se juntan un fin de semana entero a desarrollar sus ideas. Los chicos tienen que publicarlo, si mal no recuerdo, mañana, domingo, antes de las 5 de la tarde, tiene que estar publicado en el sitio global de Global Game Jam, porque esto es un evento global que se replica en un montón de ciudades del mundo. Es una forma también de impulsar el ecosistema del videojuego, el desarrollo de videojuego acá a nivel local, a nivel Mendoza. Según el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos de la Universidad Nacional de Rafael, en nuestro país se facturó 72 millones de dólares gracias a esta industria. Mendoza ocupa la tercera plaza detrás de Cava y de Buenos Aires. En nuestra provincia hay 25 empresas y 2.000 jóvenes, trabajando de lo que seguro comenzó como una simple pasión infantil. Estudio diseño industrial, estoy por terminar y tengo 25 años. Bueno, yo vengo a aportar más que nada del lado del arte de 2D, de la ilustración, un poquito de animación y bueno, darle como el aspecto visual a lo que es un juego. Que vienes a conocer gente con las mismas ganas que vos, eso te impulsa más a querer meterte y en este caso como alguien experimentado en lo que es el mundo de los videojuegos, también vengo a aportar un poquito el conocimiento con las comunidades, como tester y como parte de lo que he sido diseñador de videojuegos. Soy estudiante de programación. Tiene esas dos partes, no te voy a mentir. Es hermoso, pero a la vez también un poco frustrante. Como que hay veces que te tildas, pero creo que lo importante es como despejar la mente y volver otra vez a lo mismo. Requiere un gran trabajo en equipo por lo visto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque está rodeado de muchos ámbitos, desde la programación, al diseño, guión inclusive, sonido.